¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Nadia y bienvenidos a mi canal. Como pueden haber visto por el título que está por aquí abajito y como pueden haber apreciado, el día de hoy mi hermano va a narrar mi tutorial de maquillaje. Yo no soy muy experta en esto y mi hermanito muchísimo menos, ya lo podemos haber apreciado en videos pasados. Por eso creo que esto va a estar un poquito interesante. Yo creo que no necesitamos más charada ni más introducción, entonces vamos a comenzar. Bueno chicos, vamos a empezar con este tutorial de hoy en día. Lo primero que vamos a hacer es recoger nuestro pelo para que se vea bien bonito para todos los niños. Luego nos vamos a poner esta crema que acabo de mostrar en la cámara para que no se nos vea mal la cara y tapemos nuestros granitos. La esparcimos por toda la cara para que se vea mejor y no se vean granos de pedazos de crema. Ok, la esperamos que se seque para que no se esparza mal. Y luego nos ponemos otra crema porque se vea mejor, porque la primera no sirve mucho, así que me voy a poner otra segunda. La segunda siempre es lo mejor. Nos vamos a poner una esponja y nos vamos a esparcir mejor la crema para que nos veamos mucho más guapas. Nos vamos a poner esto abajo de los ojos para que nuestra piel se vea como de Donald Trump y pues degustemos más a los niños. Nos vamos a esparcir esto por la cara para que no se vea mal en sí la crema. Nos vamos a poner esta esponja porque se siente muy rico y nos las vamos a esparcir en toda la cara. Vamos a agrandar nuestras pestañas con esta cosa que es muy bonita y a rosa para que se vean mejor nuestras pestañas y noten más. Nos vamos a poner de nuevo esto en las pestañas para que se vean más negras. Y vamos a sonreír a la cámara porque sí. Nos vamos a poner esto en nuestras cejas para que estén bien peinaditas y no se vean desorganizaditas. Como pueden ver lo vamos a hacer con mucho cuidado y nos vamos a poner esto para que nuestras cejas se vean mucho más marcadas. Nos vamos a poner esto en la cara porque no queremos imperfecciones porque somos unas niñas perfectas. Luego nos vamos a esparcir todo esto y nos vamos a poner cosas en el cachete para que se vean rosaditos y como un cerdito nos veamos bien bonitos. Ok chicos, después de esto nos vamos a modelar y pueden ver que quedó perfecto. Oh yeah. Soy hermosa, ¿verdad? Oh sí. Ah, hola. Y este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que los haya hecho reír mi no matandito y les haya sacado una sonrita chiquitita. Si más bien no olviden suscribirse con el botoncito que está para que habito darle like, comentar y compártelo. Yo les veo muy 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 pronto. Bye.